Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Bienvenidos a otro programa de Pura Virtud. Hoy vamos a encontrarnos con Ernesto Milá, autor del blog InfoCrisis con Q de Kilo. Le vamos a, de hecho, a dejar en, con K de Kilo, vamos a dejar el enlace en la descripción del vídeo y los comentarios, donde lo primero que sale nada más entrar es una definición del autor que se autodefine como apolítico, anarca, conservador y revolucionario. Es autor de decenas de libros y también de decenas de ejemplares de la revista que edita, que es la revista de historia del fascismo, que si no me equivoco es la que tiene a sus espaldas colmando una estantería, como ahora veremos, y es autor de libros como Ocultismo y Política en el siglo XX, Estudios sobre la masonería, Transfascismo para el siglo XXI, el fascismo que fue y el que podría volver a ser, o su último libro, que es una novela que está a punto de salir en Amazon, la semana que viene ya lo tendrán disponible, que se titula El corazón de Macía, que trata sobre independentismo desde los años 30, me contaba ahora fuera de cámara, del siglo pasado hasta la actualidad, y precisamente como me estaba pareciendo tan interesante la anécdota que me contaba, sobre la que se entreteje el hilo argumental de la novela, pues quería preguntarle en directo, para que lo conozcan también ustedes, sobre esa anécdota más que curiosa sobre el corazón de Macía. Bienvenido, Ernesto. Hola, ¿qué tal? Pues encantado de estar aquí con vosotros. Pues sí, 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 es muy curioso, es una anécdota que probablemente pocas personas hayan escuchado, hayan oído, y que corresponde al día en que murió el primer presidente de la Generalitat de Cataluña, Francesc Macías Ilusa. Este señor era un ancianete, de hecho aquí en Cataluña se conocía como el avi, el abuelo. Y fue realmente la persona que convirtió un pequeño movimiento regionalista en un movimiento de carácter independentista, porque Macía era independentista, no era ni regionalista, ni siquiera nacionalista, era solo independentista. Lo único que le interesaba era la independencia de Cataluña. Ya bien, pues el día que murió, en la Navidad de 1934, su cuerpo, después de un funeral religioso que exigía a la familia, porque él tenía una hermana que era monja, pues el cuerpo pasó a la Generalitat. Fue controlado por la Generalitat, con protestas de su familia, y la Generalitat impuso un extraño ritual sobre el cual ellos mismos, las propias fuentes de la Generalitat, son hoy remisas a hablar. Es decir, se cogió al pobre cadáver y se le extrajo el corazón, se le extrajo el corazón, como suena. Es más, ese corazón se guardó en una caja de plomo, esa caja de plomo se galvanizó, y nadie, ninguno de los autores de los dos amigos íntimos de Macía, que a su vez eran altos cargos de la Generalitat en aquel momento, explicaron ni por qué ni para qué, pero ellos mismos sí que explican una cosa muy curiosa, cómo se realizó este ritual, y dicen literalmente que se le momificó, momificó, y se siguió un ritual egipcio. Para aquellos que tengan curiosidad en saber si esta anécdota es veraz o no, pueden leer en la hemeroteca de la vanguardia la noticia sobre el funeral de Macías, sobre la muerte de Macías, fechada el 27 de diciembre de 1934. Debía ser una reliquia muy importante porque acompañó, bajo el brazo, a Tarradellas durante sus años de exilio. Es más, cuando Tarradellas volvió a Cataluña, seguía llevando la cajita con el corazón demasiado. Algo deteriorada porque había reventado, se ve que la presión había fallado algo, la presión de los gases concentrados dentro, pues habían reventado la caja y estaba con una brecha. Pero la volvieron a colocar en la tumba de Macías. La noticia es del país, del año 77, pocos días después del retorno de Tarradellas. Es decir, que es una anécdota que está fuera de duda, está históricamente comprobada, pero sí es cierto que los dirigentes actuales de la Generalitat no quieren ni oírla mencionar. Y el propio Tarradellas, cuando le preguntaron por el corazón de Macías, qué hacía con el corazón de Macías durante 40 años, fue muy remiso a responder. Y de hecho no respondió absolutamente nada. No hay ninguna explicación. Y este elemento me pareció, primero, irracional, absolutamente irracional, porque lo mejor que se puede hacer con un muerto es dejarle descansar en paz. Íntegro, no despiezado. Cuando se despieza un muerto, eso corresponde a una casquería, no corresponde a una institución autonómica, con rango de institución autonómica. Pero este irracionalismo sí que es cierto, es rigurosamente cierto, que es inherente, es como si dijéramos el denominador común de lo que ha sido el nacionalismo catalán. Y de hecho, en el procés, en eso que se ha llamado el procés, que yo lo pongo al arranque, no con Artur Mas, sino con Maragay, con Pascual Maragay, y su idea genial de reformar un nuevo estatuto, que no tenía ni demanda social ni nada, ni interés para casi nadie, pues desde ese momento hasta hoy, todo lo que hemos vivido, hasta los incidentes de estos últimos días, con el tema del indulto, la amnistía, o como se quiera llamar, el perdón, a los dirigentes independentistas presos, pues responde también a este denominador común irracional. Es decir, alguien que tenga la cabeza sobre los hombros, que piense en términos de lógica aristotélica, lo siento, pero no puede entender ni lo que fue el nacionalismo en los años 30, ni lo que ha sido el procés independentista en los años, en el siglo XXI. Es absolutamente imposible. Y esto creo que da pie para una buena novela, que está a disposición la próxima semana en Amazon. Y que lleva precisamente por título el corazón de Masía. Para quien nos esté escuchando, yo quiero decir que Ernesto Milad, a los que seguimos su blog, que antes he dicho mal, por cierto, el título Infocrisis, ya digo que dejaré en la descripción el enlace, pues se da uno cuenta de que su obra tiene unos temas muy bien definidos y bastante, ¿cómo decirlo?, lógica interna, coherencia interna. Entonces, va a parecer que tocamos temas que no están muy conectados, y eso que yo he hecho una selección de su enorme producción, pero lo están. Entonces, yo quisiera comenzar preguntando por esa fascinación de la política con el ocultismo, que es una fascinación que ha tratado en una obra que no tiene comparación en español, que es Ocultismo y Política en el siglo XX. No hay libros que hayan tratado este tema, lo han tratado en el cine, por ejemplo, Franjer Rubio, Jesús Palacios, lo han tratado en el cine, pero en el tema de la política es un tema que se ha tratado poco. El de la masonería más, pero por comenzar, hablando del tema del ocultismo y la política, estudia el caso fascista, estudia el caso comunista, estudia distintos dirigentes, estudia también la España franquista, etc. Por hacer un poco un compendio, en primer lugar, ¿por qué? Lleva la pregunta a su terreno, como mejor lo entienda, que usted es quien conoce el tema, pero ¿por qué hay esa fascinación? Eso en primer lugar. Y en segundo, ¿quiénes serían los casos, no sé si más extravagantes, más interesantes, lo dejo a su elección, para dárselos a conocer a quien nos esté escuchando y este tema le venga completamente de nuevo? En primer lugar, ¿por qué esta fascinación? Y en segundo, ¿con qué casos podemos abrirle los ojos al espectador? Pues, hombre, lo que se refiere a la fascinación tiene su explicación, muy sencilla. Por una parte, yo desde muy joven, creo que fui de los primeros que leyó a Julius Ébola en castellano y a René Guénon. René Guénon se habían hecho, cuando yo era jovencito, se había hecho alguna traducción en Argentina, pero no en España. De hecho, Guénon entra en España, Ébola y Guénon, entra en España después de la muerte de Franco, a finales de los años 70. Entonces, ambos autores tienen una parte que es muy interesante, que es un análisis de las doctrinas sapienciales de la antigüedad. Ocultismo no. El ocultismo es un fenómeno relativamente reciente que aparece en el siglo XVIII, tiene su auge en el siglo XIX y entra en... ¿Qué es el ocultismo? La fascinación por lo oculto. Brujería, magia, magia negra, satanismo, en fin, todas estas cosas que tienen cierto morbo y que yo, pues, realmente me interesan como curiosidades antropológicas, pero no me interesan como fenómenos prácticos. Pero sí que es cierto que ahí Ébola y Guénon estudiaron las distintas tradiciones y ahí sí que hay otro... Dentro de todas las tradiciones en todo el mundo, hay una parte exotérica, que sería la proyección de esa tradición al público, a un amplio espectro de población y luego un aspecto esotérico de la palabra sócer, oculto, lo que está oculto, el término griego sócer, que era, digamos, una doctrina restringida a minorías que querían ir más allá de lo que afirmaban los exoteristas. De hecho, casi todas las religiones tienen una parte esotérica y que hay otra exotérica. El Islam, pues, es... El Islam es una doctrina exotérica exterior, pero el sufismo es una doctrina esotérica interior. Bueno, catolicismo, esta diferencia no está tan acusada, pero también hay rasgos, incluso en San Pablo, que podrían pensarse que abundan en la misma dirección. Bien, este tema a mí me interesó desde muy joven y lo seguí leyendo y seguí trabajando, ¿no? Pero, claro, luego, a partir de tener uso de razón político, pues, me interesé por la política. Y entonces, en aquel momento, esoterismo a un lado, política a otro, no tenían absolutamente nada que ver, ninguna relación, por pequeña que sea. Sin embargo, a medida que uno va viajando al fondo de las ideas políticas, empieza a ver que, efectivamente, esta separación no es tan nítida, sino que hay zonas oscuras, incluso zonas en las que existen unos contactos, unos contactos muy evidentes, muy fehacientes. Por ejemplo, hoy nadie duda, nadie con dos de frente puede dudar dudar de que las revoluciones liberales del siglo X, de finales, desde la Revolución Americana hasta incluso la República Española, fueron revoluciones en las que la masonería estuvo muy presente. Bien, pero, si uno estudia un poco los contenidos de la doctrina masonica, ve que hay elementos extraídos del ocultismo, por un lado, y de algunas formas degeneradas de esoterismo por otro. Esto es lo que se refiere a las doctrinas de tipo liberal y democrático. Bueno, alguien dirá, sí, pero el marxismo es materialista, por tanto, este, pues no. El marxismo, precisamente, también, tuvo sus corrientes, tanto en la Revolución Rusa como en la Revolución Maoista, también integró a corrientes que tenían unos contenidos esotéricos ocultistas muy marcados. En el caso ruso, esta corriente se llamaba Cosmismo, el movimiento cosmista. En el caso chino, pues había lo que integra Mao antes de realizar la larga marcha, son elementos de las famosas tríadas chinas, sociedades secretas chinas, que también tienen un ocultismo extraído del confucianismo y las integra en el partido. Más aún, cuando se estudia lo que fue el socialismo utópico del siglo XIX, el socialismo utópico del siglo XIX, se percibe con una claridad meridiana que completamente, completamente, era tributario de doctrinas ocultistas que circulaban en la sociedad en aquel momento y que Owen, Fourier, Saint-Simon, etcétera, reorientaron hacia la parte político-social. Se ha dicho que el fascismo, se ha exagerado, que el fascismo también tenía una componente esotérica. Sí, es relativamente cierto y también existió en Alemania una logia Tule que está en el origen del Partido Nacional Socialista, bien, que no tuvo continuidad, pero está ahí. En España, en España, Franco se interesaba mucho por el tipo, por el ocultismo, el esoterismo masónico, cuidado, incluso la ubicación del Valle de los Caídos tiene algo que ver con esto, la admiración que tenía por el escorial, por Felipe II, también tiene algo que ver con todo esto, no, no, y esto me permitió hacer una fusión entre lo que yo conocía de haber estudiado las distintas formas de esoterismo y la parte política que me interesaba, que eran dos cosas que yo inicialmente no pensaba que pudiera llegarse a una fusión, pero que sí, sí es viable. Bueno, el tema dio para unas 450 páginas y creo que hubiera podido dar para el doble, pero hay que saber limitarse, autolimitarse también, ¿no? Sobre el pensamiento de Ébola, que es un pensamiento que, por ejemplo, yo creo que con Guénon a día de hoy tiene menos estudio, porque mientras que Guénon, en parte por esa fascinación que tenía por el mundo musulmán y en parte porque no tuvo esa conexión con el fascismo que tuvo Ébola, pues hace que sea mucho más lícito que sea citado en ámbitos académicos que ya sabemos los complejos que hay, ¿no? Dentro de ese mundo. Entonces, el pensamiento de Ébola seguramente no haya nadie ahora mismo en España que lo conozca mejor que usted y que le ha dedicado más y mejores páginas. Y un concepto clave es el de tradición en este pensamiento. Yo quisiera preguntarle la relación que tiene el pensamiento de tradición con el término también esoterismo que ha citado y que ha explicado antes su origen y su significado. Sí, sí. Bueno, tradición etimológicamente quiere decir transmisión. Es decir, ¿qué es una tradición? Pues es algo que se transmite de padres a hijos. Entonces, claro, esto genera un problema, ¿no? Toda transmisión genera una adulteración. De hecho, también la palabra traducción deriva de la misma raíz y se suele decir traductor traditore. Es decir, que hay cierto todo lo que es transmisión genera la posibilidad de que se pierda el mensaje originario. Pero, claro, si uno lo que hace y tal fue el trabajo de Ébola y de Guénon es analizar distintas tradiciones, extraer denominadores comunes y decir la matriz originaria de todas las tradiciones es más o menos así. Este es este es el concepto fundamental. ¿Qué relación tiene que ver con el esoterismo? Bueno, el esoterismo es una forma de entender la tradición. ¿Por qué? Porque algunas de las ciencias que hoy existen, por ejemplo, la química, por ejemplo, la física, por ejemplo, la astronomía, son derivaciones de antiguas ciencias tradicionales. La alquimia en el caso de la química, la magia ceremonial en el caso de la física y la astrología en el caso de la astronomía. Son ciencias tradicionales que para tener acceso a ellas hacía falta ser iniciado. Este concepto es muy importante de iniciación. ¿Por qué? Porque el mundo tradicional, tal como lo conciben, tal como lo reconstruyen Ébola y Guénon, es un mundo con dos realidades, una física y otra metafísica, una de carácter físico y otra metafísica. La posibilidad de saltar de una a otra se realiza mediante el acto de la iniciación. Y este acto de la iniciación no es algo democrático, accesible a todos, sino que es algo reservado a una minoría que acepta reglas, principios y estilo de vida concretos que son exigidos por esa misma ceremonia. Al no ser público puede ser reservado y de ahí la vinculación con el término griego Sócer que he dicho antes lo que está oculto, lo que está tapado. Esta yo creo que sería la explicación más sencilla. Pero hay otra que es el mundo tradicional. Pues justo la antítesis de la modernidad. Así de sencillo. No nos compliquemos la vida ni compliquemos la vida. ¿Alguien quiere concebir qué fue el mundo tradicional? Pues que se haga la idea de que fue justo lo contrario de lo que vivimos hoy. De hecho, Ébola, cuando hablaba del mundo moderno, decía que el mundo moderno, y tenía razón, el mundo moderno vive de todos los residuos, de todos los restos que han sido rechazados en anteriores momentos de civilización, es decir, de lo que era considerado como basura y es lo que ha asumido como estilo de vida. Y también tenía razón, sí, sí, son frases de estas que aún yo las tuve conocimiento de ellas cuando era muy joven, me impresionaron porque realmente era así, esto mismo ahora mismo estamos viendo leyes de eutanasia, leyes sobre una ley que ha pasado desapercibida, sin embargo, lo importante es sobre la dependencia, sobre la inhabilitación de las personas, y bueno, lees el articulado y dices, no he entendido nada, pero el último artículo sí que es importante porque dice las personas aunque tengan estén, no tengan capacidad de decisión, no tengan capacidad, estén tuteladas por otras, tienen derecho al voto, tienen derecho al voto, que es como decir alguien que no tiene puta idea de algo puede opinar sobre eso, eso, ninguna civilización, ningún pueblo, ningún país, en ninguna creencia, con un mínimo de racionalidad, una barbaridad así podría haberse enunciado en forma de ley, bueno, pero vivimos en un periodo en el cual la racionalidad está fuera de lugar. Sobre esa relación entre masonería y liberalismo, por ejemplo, le dedica un capítulo a la figura de Benjamin Franklin, porque bueno, si sabemos que la revolución francesa tiene detrás claramente la masonería, el país que está forjado sin lugar a dudas por la masonería es Estados Unidos, porque Francia tenía un pasado bastante amplio y muy relacionado por cierto con el catolicismo, y en cambio Estados Unidos era una tierra nueva donde a pesar de que se venía de Europa pues se podía construir esta utopía masónica y la figura de Benjamin Franklin es clave, es una figura que conecta precisamente masonería y liberalismo en él, en su propia figura. Y quisiera preguntarle por algunos de los puntos clave de su estudio sobre la masonería que se puede ver por cierto el libro a sus espaldas, quisiera preguntarle sobre este tema yo le confesaré que es un tema que me interesa y que siempre que me enfrento a él me encuentro con dos tipos de bibliografía por un lado la masónica la de aquellos que pertenecen a la masonería y por otro lado la antimasonica la de aquellos que están radicalmente en contra es decir sacerdotes en la mayoría de los casos evidentemente en ambos casos hay buenos y malos libros y más allá de las posiciones de cada uno pues pueden hacer un buen estudio siempre partiendo del condicionante del lugar desde el que lo hacen usted lo estudia digamos sin estar en ninguno sin ser sacerdote y sin ser masonico por lo menos públicamente no, no ni públicamente ni privadamente entonces yo reconozco que he tenido relaciones con una entidad francesa que son le compagnon que son las hermandades artesanales las hermandades artesanales la masonería las considera como su su hermano mayor pero realmente no tiene nada que ver es decir es otra cosa completamente diferente sería algo para masonería no se llama a veces bueno no no exactamente le compagnon son los gremios lo que aquí en España eran los antiguos gremios que subsistieron hasta el periodo hasta el periodo liberal hasta el trienio liberal 1820 1823 no yo me refería a a los gremios medievales aunque también hubo en Egipto también hubo en corporaciones en Roma en la antigua Roma en la edad media etc que tuvieron un tipo de tenían un tipo de lenguaje propio de esoterismo por decirlo así y ceremonias iniciáticas es muy curioso porque sí que es cierto que la masonería coge algunos elementos propios de la geometría de los constructores de las catedrales y coge también algunos elementos rituales de la iniciación a la que se sometían los maestros de obras medievales esto sí es cierto pero realmente lo que decía es sobre los dos tipos de libros es absolutamente cierto es decir a ver o estás a favor o estás en contra bueno ¿qué es esto? hay unos que de todas las lecturas se extrae algo positivo cuidado esto sí que lo quiero dejar claro que vale la pena leer todo por una sencilla razón porque así se ven las distintas opiniones y uno si ejerce la funesta manía de pensar pues puede llegar por sí mismo a conclusiones y a que no haya nadie que le influya sino tener un criterio propio que es lo que aconsejo que haga la gente ahora bien la masonería tiene un un mito ese mito de que estuvo relacionada con las hermandades de constructores y una realidad la realidad es muy prosaica la realidad es que en el siglo XVIII aparece la gran logia de Londres formada por unas personas que no tenían ninguno de ellos tenía la iniciación gremial la iniciación gremial con lo cual no hay una relación entre de causa efecto de los gremios medievales a la masoría moderna no hay absolutamente ninguna por mucho que ellos sigan insistiendo todavía hoy que esta relación existe de hecho cuando los los masores en realidad gustan de llamarse francmasones es decir masones libres free masones en inglés y ellos dicen bueno es que es como los antiguos oficios que eran libres porque ejercían una profesión que tenía fueros lo que aquí en España se llamaban fueros no error error los francmasones y los free masones se llaman así justamente porque les gustaba llamarse así en el siglo dieciocho inglés para demostrar que eran libres de trabajar un oficio es decir que no trabajaban el oficio eran masones liberados del oficio sería la traducción correcta más que free masones masones libres bueno esto que importancia tiene pues esto en el fondo no deja de ser una polémica una polémica histórica incluso algo pedante lo reconozco algo pedante pero que tiene muy poco que ver con la realidad la realidad histórica de la masonería la realidad histórica de la masonería primero no ha habido una masonería ha habido muchas masonerías infinidad de masonerías y hoy aquí en España yo hace unos años llegué a contar hasta doce obediencias masonicas separadas completamente separadas y cada una haciendo vida vida aparte bueno las masonerías desde el principio casi siempre casi siempre han tomado partido por los regímenes liberales liberales y democráticos incluso han constituido han sido el motor el ariete para construirlos la revolución francesa por ejemplo la revolución americana por ejemplo la república española por ejemplo bueno incluso el breve periodo democrático de Kerensky en Rusia es una obra de la masonería de la masonería local bueno entonces es muy difícil separar la masonería de su obra política ¿de acuerdo? pero ¿qué ocurre? que las revoluciones democráticas ya no pertenecen al siglo XXI pertenecen al siglo XIX siglo XX siglo XVIII finales del XVIII entonces la masonería hoy está disminuida en su importancia y en su interés en España en estos momentos hoy pues habrá entre 4.000 y 5.000 masones contando rebañando todas las obediencias habidas y por haber un mason español el perfil es clase media sin opiniones políticas arraigadas sin ninguna opinión arraigada sino vamos a ver qué podemos sacar bueno entonces cuando ven que pueden sacar poco o que no hay tanto que sacar sino que hay una cuota bastante elevada por cierto a pagar cada mes sino que hay unas ceremonias de iniciación para las que hay que pagar también derechos de iniciación hay que comprar un mandil para cada grado y en el rito escocés son 33 pero es que en el rito de Memphis y Mirraín suben a 99 si se pasa ya al grado a los grados altos del rito escocés pues ya ya hay que comprar incluso collares ceremoniales de plata y esto pues ya sale a 3.000 euracos y qué voy a sacar hombre pues voy a sacar pues que un día voy a cenar va a haber un agape en donde nos vamos a reunir 200 y entre los 200 pues habrá uno que será un empresario notable o un diputado de tercera división de cualquier partido y entonces constata esta realidad se van porque yo me acuerdo en el año 86 cuando y mis fuentes sí que son masonicas es decir porque yo tengo muchos amigos que son que ingresaron en la masonería incluso incluso algunos amigos políticos que habían militado en la extrema derecha y que han alcanzado puestos relevantes dentro de la masonería y hay confianza como para preguntar pero cuántos cuántos masones hay bueno pues en el año 92 me decían que unos 3.000 4.000 hoy 20 y tantos casi más de 20 años después 30 años después hay 4.000 o 5.000 es decir prácticamente ha permanecido estable de estos masones un un 30% aproximadamente no son españoles son jubilados ingleses alemanes y holandeses que viven en Canarias la Costa del Sol Baleares y que tienen sus logias propias separadas de la gran logía de España aunque estén adscritos a la gran logía de España bueno es poquita cosa o sea hay masones en todos los partidos esto si es cierto más o menos están uniformemente distribuidos en la antigua Izquierda Unida que solo lo ha heredado Podemos en la antigua en el PSOE en Convergencia Democrática de Cataluña en Esquerra Republicana y en el PP en el PP también en la derecha también hay masones porque oportunistas los hay en todas partes pero no es hoy una fuerza relevante ni en la sociedad española ni en la sociedad mundial de hecho se dice que hay dos instituciones en donde la masonera tiene todavía poder uno es Scott Langer y otro es el Pentágono no hay más bueno eso hace 100 años la masonera era omnipotente casi omnipotente Quisiera ahora cambiar un poco de tercio para preguntarle por un tema de otro libro que es el de fascismo y transfascismo es un término que nace con ébola según indica usted evidentemente es editor de la revista de historia del fascismo que tiene detrás seguramente la totalidad de los ejemplares que son bastante prolíficos por cierto como su obra en general y quisiera preguntarle en primer lugar ¿por qué tiene esa buena prensa ser de extrema izquierda incluso ser comunista y esa mala prensa considerarse de extrema derecha o fascista? eso en primer lugar en segundo ¿qué sería el fascismo? usted lo ha tratado en distintos puntos y en tercero con lo cual es una pregunta muy amplia ¿qué sería el transfascismo tal y como lo concebió Ébola y en qué consistiría en el siglo XXI? es decir que con total libertad dentro de esta amplitud lleve de nuevo el tema a su terreno para explicarlo bueno pues vamos por partes la primera de todas la mala prensa de la extrema derecha sí es cierto que la extrema derecha tiene mala prensa a veces hay que reconocer lo bien merecida porque cuando no se hacen las cosas como se tienen que hacer pues hay un problema de adaptación y de hecho la extrema derecha yo creo que está inadaptada completamente inadaptada no desde la transición sino desde los años 60 mediados de los 60 cuando no supo cómo reaccionar ante la disolución del SEU del sindicato español universitario ante la progresiva desintegración del franquismo etcétera es decir en otros países en otros países las distintas falanges que existieron la falange libanesa la falange boliviana la falange boliviana la falange chilena la falange polaca todas estas falanges evolucionaron hacia la democracia cristiana después de 1945 en mayor o menor grado y con mayor o menor éxito cuidado pero hoy todos estos grupos la falange libanesa es miembro de la internacional demócrata cristiana la falange la falange chilena se transformó en el partido de la democracia cristiana directamente la falange polaca se transformó en el movimiento PAX que fue un precedente de solidarnos y finalmente la falange boliviana pues aquello se empantanó en golpes de estado y vio frustrada su evolución pero claro aquí en España como se estaba en el poder como los falangistas de la extrema derecha estaban en el poder pues fue más difícil este proceso de adaptación porque si tú tienes el poder o tienes acceso al poder o tienes algún tipo de vinculación con el poder ¿para qué te vas a adaptar? simplemente con coger las mieles que se te ofrece y que el poder te ofrece hay suficiente claro ¿qué ocurrió? a la muerte de Franco pues se vio que 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 el sistema el régimen franquista pues había durado porque había durado Franco durante 40 años acabado el franquismo se acabó cualquier posibilidad de resucitarlo y cualquiera de las corrientes todas las corrientes que habían participado en el franquismo fueron liquidadas o se tuvieron de transformar en corrientes centristas centro-derecha etcétera y lo que quedó de extrema derecha pues no estuvo en condiciones ni de plantear una estrategia ni de plantear una una revisión a fondo de su propia ideología y por tanto esto desde 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 la disolución de Fuerza Nueva que Fuerza Nueva realmente lo que hizo fue no tanto crecer por sus méritos propios sino crecer por demérito de los partidos que estaban impulsando la transición pues acabada la transición se acabó la extrema derecha y asunto resuelto pero hay algo que es que es todavía más más importante el fascismo fue un fenómeno del siglo XX protagonizado por dos sectores sociales clases medias y juventud sí claro existía aristocracia existía proletariado dentro pero los dos puntales de todos los movimientos fascistas que existieron en el mundo la juventud y las clases medias ¿y por qué? pues porque había habido una crisis en el año 1929 y esta crisis pues había generado dudas sobre la viabilidad de las democracias sobre de los parlamentarismos de los sistemas parlamentarios sobre la viabilidad de de la propia estructura económica capitalista y además había un miedo un miedo a que el marxismo el bolchevismo bolchevismo aprovechara esta situación de debilidad de las democracias y se apoderara de hiciera su revolución bueno entonces surgieron estos movimientos de 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 protesta de respuesta que eran pues eran nuevos en cierto sentido pero no tan nuevos como como se podía pensar por por una esencia de razón porque en términos humanos no hay infinidad de ideas políticas hay pocas posibilidades de establecer ideas políticas nuevas una idea política era la que había inaugurado las revoluciones liberales del siglo finales del 18 principios del 19 libertad igualdad fraternidad libertad igualdad fraternidad que suponía en una ruptura con todo lo que había habido anteriormente cuando aparece el marxismo asume esos 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 ideales de libertad igualdad y fraternidad y la revolución de octubre se hace para hacerlos efectivos libertad igualdad y fraternidad de tal manera que cuando se ve que aquello se convierte en una dictadura empobrecedora miserable pues se empieza algunos sectores de la izquierda empiezan a dudar de que el comunismo el bolchevismo fuera el vehículo para llevar a estos a estos ideales y entonces en mayo de 1968 aparece la nueva izquierda francesa la nueva izquierda internacional y vuelve a sacar a que no sabéis que le que es logan pues libertad igualdad y fraternidad bueno pasan 40 años también aquello se desmonta se convierten en ecologistas algunos se hacen conservadores otros pasan incluso a la extrema derecha etc y aparece la crisis económica del 2008 2011 aparece el movimiento de los indignados un poco por toda Europa con el ingenioso inesperado y original eslogan de libertad igualdad y fraternidad 250 años casi 300 años en la historia de la izquierda pues han dado poco de sí estamos como a finales del siglo del siglo como durante la revolución americana en 1770 y tanto bueno esta es una actitud vital y luego hay otra que es contraponer a estos valores los valores de orden autoridad y jerarquía entonces la dialéctica de la historia mundial en el fondo ha sido siempre una lucha entre estos dos sistemas de valores que unas veces han ganado unos otras veces han impuesto otros etc el fascismo supuso la victoria sobre del principio de orden autoridad y jerarquía sobre el principio de libertad igualdad y fraternidad esto es básicamente el planteamiento que que hago ahora qué problema hay el problema que hay es que el fascismo fue derrotado en 1945 y se acabó es decir ya los que crean que se puede revitalizar no se equivocan esto estaba ligado a un momento dado de la historia a una revolución industrial que se había producido a finales del del 19 la segunda revolución industrial la del motor la de la gasolina los hidrocarburos etc y hoy ya estamos eso ha quedado muy atrás en la historia por tanto todo lo que era aquellas aquel aquel sistema de conocidos pues ya es irrepetible ahora bien es irrepetible tal como se dio en aquel momento es decir con juventudes uniformadas con llamamientos antivolcheviques con eslogans patrióticos nacionalistas vinculados vinculados a un determinado estado o nación etc esto se ha acabado esto pertenece al pasado y ahí está pero sí que es cierto que la idea de que hace falta orden en la sociedad de que hace falta defender el principio de autoridad y que más que iguales somos iguales en derechos pero no en capacidades y por tanto hace falta organizar a la sociedad según sus capacidades y eso se llama jerarquía y según sus responsabilidades esta idea no es fascista porque era prefascista existió desde la más remota antigua existía desde desde prácticamente desde el neolítico ¿por qué? porque las sociedades humanas solamente se pueden organizar cuando hay un principio de orden cuando hay un principio de división de funciones y de autoridad y con jerarquía si pensamos en una sociedad en la que todo el mundo es igual todo el mundo es libre y hace lo que le da la gana esto yo creo que no está en el origen de la civilización es un valor son valores respetables pero hoy en este momento histórico donde llevamos más de 70 años de victoria de los sistemas liberales democráticos y progresistas hay un progresismo de derechas y un progresismo de izquierdas después de todas estas décadas de gobierno de estas concepciones yo creo que hay gente que empieza a pensar que falla algo que falla algo y que el eslogan libertad, igualdad, fraternidad no termina no termina de ser lo que necesita este momento histórico ahí lo tenemos hemos votado a unos personajes que en el mejor de los casos son ridículos y en otros personajes son arterioscleróticos o simplemente idiotas o tontos de baba eso cuidado la complejidad de la sociedad es hoy es muy muy delicada como para que el poder esté en manos de verdaderos impresentables entonces no hay que no hay que desechar el hecho de que una forma no de fascismo sino de encarnación del principio orden, autoridad, jerarquía vuelva tarde o temprano a imponerse bueno ha mencionado el término revolución industrial precisamente otro libro suyo trata sobre la cuarta revolución industrial la incorporación de la inteligencia artificial al trabajo la eliminación que esto va a suponer de puestos de empleo prácticamente se calcula que en torno a la mitad el 40% de los empleos mundiales y las consecuencias que eso va a tener en nuestra forma de vida en un mundo superpoblado entonces ante esta perspectiva el término transfascismo que si no me equivoco viene de de ébola que también acuñó la expresión cabalgar el tigre que quizás en estos tiempos de crisis sea importante recuperar no sé muy bien el transfascismo de qué forma puede relacionarse con este hecho de la cuarta revolución industrial y de qué forma se le puede añadir a esa difícil misión de cabalgar el tigre y cabalgar también esta cuarta revolución industrial sí, sí entiendo bueno hay que decir que el término transfascista es mío no es de ébola ébola realmente ébola no se consideraba fascista cuidado nunca estuvo afiliado al partido nacional fascista porque hacía el análisis que he hecho antes del fascismo es decir el fascismo es una determinada concreción de unas ideas que han estado siempre presentes en el mundo de las ideas y que en el siglo XX adoptaron la forma del fascismo pero en la España del siglo XVI pues también había una forma parecida en Roma en la Roma imperial también había una forma parecida unos conceptos parecidos de orden autoría jerarquía que como digo lo más probable es que antes después resurgen ¿por qué transfascismo? porque trasciende al fascismo porque es una cosa que está más allá del fascismo ébola en el fondo lo que sí influyó es en el neofascismo neofascismo es el fascismo que sobrevive después de 1945 y prácticamente se extingue con el siglo XX y que es en la práctica es una es lo mismo lo que pasa es que en una situación de pérdida de energía es decir ya no hay ni el liderazgo que existieron en los años 20 y 30 no tienen estos movimientos neofascistas no tienen liderazgo en algún momento se adapta pero intenta se intenta una adaptación pero eso no arraiga en Italia arraiga un poco en Francia aquí en España pues algo pero no es otra cosa en Argentina sí bueno la tacuara es decir movimientos de este tipo pero eso es otra cosa es otra cosa ¿cómo engancha? la cuestión era ¿cómo engancha? ah sí con el tema el tema de la con la revolución la cuarta revolución vamos a ver yo me empecé a interesar a interesar por esto por la cuarta revolución industrial a raíz de bueno hago críticas de cine es decir la afición que tengo es críticas más que de cine de series de televisión porque me parece un producto cultural que está muy difundido que se consume y que registra bastante bien el patrón de una época bueno y había una serie unas series de ciencia ficción que y películas que exponían ideas muy curiosas la robótica la clonación bueno todos estos elementos que los implantes cerebrales los implantes y todo esto y un buen día empecé a preguntarme tuve que tuve que preparar una conferencia para para un grupo de cinéfilos y empecé a estudiar un poco que era que era todo esto y si eso tenía avisos de realidad de verosimilitud o era simplemente una locura de unos autores de ciencia ficción inspirados o fantasiosos o delirantes y me llevé una sorpresa porque porque el mundo que conocemos hoy el mundo de 2021 se va a parecer tanto al mundo de 2030 como un huevo a una castaña es decir la aceleración de la historia es tal que de aquí a nueve años ninguno de las realidades que hoy vemos tenemos a nuestro alcance van a sobrevivir en las mismas condiciones y esto es fácil de demostrar sobre todo para un cinéfilo si os acordáis de la película Blade Runner 1981 si no recuerdo mal una de las cosas que a mí me maravillaron fue que el protagonista Deckard llamara por teléfono desde el barrio chino de Los Ángeles y pudiera ver la imagen de de su querida robot en fin creo que dices caramba parece increíble que yo pudiera algún día llegar a meter un dólar una moneda de un euro en una cabina telefónica y ver la imagen de la otra persona bueno pues hoy hoy tenemos estos aparatitos que hacen esto gracias a lo cual nosotros ahora mismo podemos estar hablando ¿a qué coste? ¿a un dólar? no prácticamente gratuito bueno pues esto es poco comparado con lo que se avecina el 5G es una puerta de entrada pero no es el final del túnel no es el final de la calle por la que circula la civilización la robótica la robótica es otra otra ciencia que en estos vamos otra técnica que en estos momentos está adquiriendo un gran desarrollo efectivamente más o menos se calcula que dentro de 3, 4, 5 años como máximo algunos trabajos habrán desaparecido los reponedores de súper por ejemplo lo harán máquinas los camareros de bar lo traerán máquinas y no digamos trabajos peligrosos no digamos trabajos que tienen un desgaste físico de hecho a mí me me sorprendió enterarme que en la SEAT ya se utilizan exoesqueletos en la fábrica de Barcelona se utiliza de la zona franca se utilizan exoesqueletos colocados en el hombro para poder atornillar piezas de coches situados en elevadores bueno es un clásico de la ciencia ficción hemos visto muchas películas de ciencia ficción pues esto ya se está implementando ya se ha implementado ya está en uso ¿cuáles van a ser los frentes de esta cuarta revolución industrial? bueno hay que decir que la primera revolución industrial fue la del vapor la segunda revolución industrial la del motor de explosión la tercera revolución industrial la de la informática y la cuarta revolución industrial es la de la inteligencia artificial sin inteligencia artificial un robot no podría funcionar pero con inteligencia artificial el mismo puede improvisar respuestas ante problemas esto es muy importante pero además de la robótica que creará obviamente problemas de trabajo y cada vez más y cada vez que no se crea que van a ser únicamente en profesiones poco cualificadas sino incluso en profesiones de programadores de alto nivel programadores informáticos de alto nivel pueden ser sustituidos no por robots porque no hace falta pero sí por programas informáticos basados en inteligencia artificial se calcula que en un periodo que y esto es peligroso ¿por qué? porque se calcula que en un periodo que puede oscilar entre el 2040 y el 2050 algún robot llegará a lo que los técnicos llaman la caramba se me ha olvidado la a tener conciencia de sí mismo se utiliza una palabra que ahora mismo autoconciencia sí es un término técnico que ahora mismo se me ha no lo tenía presente pero en la práctica a lo que es autoconciencia o tener conciencia de sí mismo y entonces prescindirá absolutamente de cualquier control humano ¿dónde puede llegar a esto? bueno esto puede llegar a destrozos pero hay sectores todavía más enloquecidos porque esto en el fondo son avances técnicos se pueden controlar más o menos pero son avances técnicos pero hay otros sectores que quieren ir mucho más allá y piensan que la cuarta revolución industrial además de la de la inteligencia artificial incluye ingeniería genética incluye criogenia incluye sobre todo un elemento que es muy importante que es la la conexión entre el hombre y la máquina la conexión con la máquina aunque parezca increíble hoy las grandes excedentes de capital de las grandes fortunas de Silicon Valley están invirtiendo fundamentalmente en un programa que ellos llaman la vida eterna porque quieren vivir eternamente ¿cómo? muy sencillo conectando el cerebro humano a la nube y en el momento de la muerte descargar todo el cerebro a un ordenador a eso que se llama la nube vamos a un ordenador a esas redes inmensas de ordenadores que no se sabe dónde está dónde estará tu partición la que llevará tu nombre y apellido y creen que esa es una forma de sobrevivir a la muerte porque claro si se puede descargar un cerebro el bagaje de un cerebro en un ordenador también se puede recargar ese bagaje en otro bueno pues esto que parece ciencia ficción cuidado que ya no lo es tanto porque están invirtiendo cientos de millones cientos de millones de dólares en investigación en estos campos y se han hecho algunos experimentos ya bueno esto indica que cuando ocurrirá esto en el 2030 o en el 2040 más bien antes no con posterioridad ¿por qué? porque desde los años 60 hay una ley que se viene cumpliendo inexorablemente que la anunció un antiguo director de la de de Intel de Intel de la casa fabricante que inicialmente era el líder mundial en la fabricación de transistores y que ahora hasta hace poco fue líder mundial en la fabricación de chips y este esta ley que es la ley de Moore Moore era el apellido de este directivo dice que cada dos años se duplica la capacidad de potencia de un chip manteniéndose constante el precio ¿de acuerdo? y esta ley se ha mantenido desde principios de los años 60 por lo tanto permite pensar permite pensar que en los próximos años esto seguirá aumentando si hoy pues podemos hacer yo me acuerdo el primer ordenador que tuve tenía un disco duro de 20 20 megas hoy cualquier teléfono portátil tiene 40 veces más potencia que aquel primer disco duro que era un taco que parecía un ladrillo ¿no? bueno pues podemos imaginar un crecimiento exponencial así hasta donde puede llegar en poco tiempo y esto permite realizar cada vez trabajos más complejos y la inteligencia artificial por supuesto es algo excepcionalmente complejo no es un calculito de nada en el momento en el que estos transistores estén dispuestos tendremos inteligencia artificial y podremos llegar a la palabra que antes nos recordaba singularidad la singularidad es la toma de conciencia de un ordenador en sí mismo ¿eh? ¿qué ocurre? bueno pues ocurre que todo esto genera problemas de todo tipo porque vivimos en un momento de pérdida de las identidades abolición de todas las identidades completamente de las identidades de la identidad nacional identidad religiosa identidad social identidad étnica identidad cultural etcétera 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 pero hasta ahora teníamos claro que una cosa era el hombre el ser humano el ser humano y otra la máquina pero a partir de la cuarta revolución industrial esta diferenciación ya no estará tan clara ¿por qué? pues porque yo de momento utilizo gafas y esto es una prótesis mi suegra utiliza un sonotone y es una prótesis tengo amigos con dentadura postiza es otra prótesis pero es que hoy con caderas artificiales etcétera con huesos clavos pero es que esto es muy poco comparado con lo que se avecina los grandes desarrollos futuros dentro de esta década en el terreno de la sanidad van a pasar sobre todo por prótesis que van a sustituir partes enteras del organismo humano por elementos artificiales de tal manera que es lo que hasta ahora la ciencia ficción consideraba como un cíborg un organismo cibernético es decir un organismo biológico pero con unas partes cibernéticas mecánicas y la pregunta que nos podemos plantear es ¿hasta qué punto un organismo cibernético como Robocop es humano o es una máquina? es decir cuando el ser humano es el viejo problema platónico de cuando un montón empieza a ser un montón y cuando empieza a ser tres o cuatro o diez granos de arena cuando empieza un humano a ser humano y cuando deja de ser un humano una partición en la nube que tenga nuestro nombre y todo nuestro bagaje mental incluso capacidad de razonar por inteligencia artificial ¿somos nosotros? o es otra cosa bueno pues esto es el fin incluso de la identidad humana por eso cuando digo que 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 cual es la característica de nuestro tiempo la abolición de todo tipo de identidad absolutamente de todo tipo de identidad y creo que eso plantea problemas que tenemos a la vuelta de la esquina y que con que nos cuidemos un poco vamos a vivir mi última pregunta iba a ser sobre Luis Ferdi Lanzelín tengo aquí viaja el fin de la noche pero en vista de que esto me ha interesado y seguramente me evite dormir esta noche estando villado atormentado por esta perspectiva en la que yo también creo bueno quiero hacer dos referencias una a Alan Moore en Manscaped para mí fue en ese documental digamos un caer en la conciencia de que esto iba a ocurrir viendo aquel documental y cómo había evolucionado el desarrollo tecnológico dice Moore en un momento que prácticamente a cada instante estamos generando el equivalente informático y tecnológico que en todo lo anterior de la historia de la humanidad y evidentemente eso plantea un problema de conciencia la conciencia humana que es el rasgo distintivo del resto de los seres vivos no puede adaptarse a eso y recientemente ha salido un libro publicado en Atalanta que se llama La lucha por el futuro humano en español se ha llamado así de Jeremy Niedler cuyo subtítulo hace referencia al 5G estos los de Atalanta no se han atrevido a incluir esto en la edición española bueno básicamente es una llamada de alerta sobre sobre el peligro que esto supone para la condición humana es decir Niedler respondería esa pregunta diciendo que el ser humano está en vías de extinción que nos acercamos a otra cosa ya no solo por la propia perspectiva de un Terminator es decir las máquinas deciden eliminar al ser humano porque es inútil o la perspectiva del transhumanismo y yo quisiera preguntarle por su visión al respecto es decir el ser humano está en peligro y en ese caso de qué forma evitaríamos ese peligro y también sobre el tema de la conciencia es decir hasta qué punto podemos ser conscientes porque se puede enunciar en palabras lo acaba de hacer pero hasta qué punto eso se puede llegar a comprender en toda su complejidad bueno vamos a ver yo creo que sí que efectivamente lo humano está en peligro esto está más claro que el agua y el que no lo quiera ver es porque se niega a verlo de hecho a ver a mí no me quita el sueño pero realmente reconozco que hay gente que esto le puede horrorizar y que por tanto prefiere mirar a otro sitio y bien no fundamentalmente lo que falla aquí es el sistema el sistema entendiendo por sistema los valores las estructuras el sistema legal el sistema institucional etcétera todo esto es lo que lo que no está ha quedado atrasado o sea qué le vamos a hacer estamos dirigiendo el siglo XXI con los mismos principios que a finales del siglo XVIII y esto claro la humanidad ha variado extraordinariamente y esto pues ya no no va más de sí o sea es que no no se puede una revolución imposible o sea abandonar la idea porque aquí no hay revoluciones posibles es decir yo más bien creo en un desplome que se va a producir se puede producir en cualquier momento un desplome del sistema que fundamentalmente me imagino que vendrá por la parte económica porque se está tirando demasiado de 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 las deudas de la deuda pública de la fiscalidad y esto pues puede llegar hasta se está tirando demasiado de las desigualdades hay demasiadas desigualdades entre una cúpula cada vez más pequeña y una base cada vez más grande y de menesterosos y en medio hay un sector que es lo que queda de las clases medias los que hemos tenido tenemos una nómina que esto nos vemos obligados a pagar a los de abajo y a los de arriba y esto claro hay un momento que bueno cuando el agua está al cuello peta las cosas revientan o sea es inevitable hay solución yo personalmente creo que por las buenas no hay solución cuando cuando esta camisa pues se me cae una mancha me la lavo y en paz hay solución pero cuando esta camisa he agarrado una borrachera como un piano me he arrastrado por el suelo me han tirado un cubo de basura encima me he caído en un estercolero esto esta camisa ya no la puedes meter en la lavadora simplemente hay que tirarla y comprar otra bueno pues nosotros nos encontramos en este momento en esa situación el sistema pues se mire como se mire es absolutamente insalvable y no se salvará a sí mismo porque la tendencia de los sistemas de cualquier sistema es a llegar a sus últimas consecuencias y y este sistema en la actual fase rege la última consecuencia es precisamente la abolición de todas las identidades por lo tanto no hay solución por ahí ahora bien sí que es cierto que en una situación de crisis generalizada la gente no va a mirar a ver qué hay más allá del precipicio sino a ver qué hay detrás del precipicio no darán otro paso al frente para caer más abajo en el precipicio sino dar la vuelta al menos pequeñas élites de las que puede partir una un nuevo amanecer por decirlo con unas palabras algo poéticas ¿qué implica esa mirada hacia atrás? pues la mirada hacia atrás implica adoptar el eslogan que antes había dicho orden autoridad jerarquía ahora bien el problema es que se plantea es ¿podemos renunciar a todos los avances tecnológicos? ¿son negativos todos los avances tecnológicos que estamos viviendo los últimos años y los que se van a a vivir en la próxima década? respuesta no no la ciencia es neutral el problema que tiene la ciencia es que algunas aplicaciones de la ciencia no lo son claro la inteligencia artificial se puede utilizar para ahorrar trabajo pero también para despersonalizar la robótica se puede ayudar para sustituir trabajos peligrosísimos o simplemente para sustituir al humano la informática se puede utilizar para mejorar nuestras condiciones de producción laborales incluso de creatividad o bien se puede utilizar para que estemos pegados hipnotizados por redes sociales que además tergiversan la realidad y crean posverdades ¿no? la política bueno pues la política igual la política bueno no no es algo que haya que rechazar yo me considero apolítico pero no en el sentido de que me importa unigo la política no sino en el sentido clásico en el sentido de que cuidado de que me siento distanciado de las distintas opciones políticas bueno yo creo que hay una fórmula que vale la pena que vale la pena tener en cuenta que es la la que un autor francés de la Nouvelle Drude Guillaume Fay Guillaume Fay pues sacó en los años 90 que es arqueofuturismo es decir la idea de Fay era arqueofuturista es decir asumir como avances notables y correctos cualquier progreso técnico pero pero con la contrapartida de que esto no implique una variación del esquema mental del ser humano sino todo lo contrario contra más avanzado sea una civilización más arraigada tendrá que ser sus criterios sus valores y sus opiniones y por tanto Fay utilizaba esta fórmula aparentemente paradójica arqueo hierarqueos lo antiguo lo atrasado lo básico lo fundamental con lo más avanzado con el futuro porque todo lo que no sea esta simbiosis de tradición y revolución nos lleva a a un camino pues de desintegración o sea no 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 hay salida posible es decir contra más ultra progresistas se sumen a las nuevas tecnologías contra más opiniones ultra progresistas haya en una en un en una en una sociedad más alejados estaremos de los valores tradicionales que son los únicos que suponen nuestras raíces que nos dan identidad y que nos dan una posibilidad de sobrevivir a los desafíos tecnológicos otra solución pues sinceramente no veo cambiar de país tampoco sería una mala solución o romperlo que diría algún el país está roto ya yo creo que el país está roto y vamos yo tengo familia en el extranjero Canadá y en Centroamérica y y realmente viajo bastante cuando cuando no hay un virus que que nos impida pues pues viajar ¿no? y realmente reconozco que España está en vanguardia del proceso de desintegración social del mundo o sea es muy difícil encontrar un país muy difícil incluso un país europeo de Europa Occidental en donde hay tal nivel de inconsciencia en las autoridades tal nivel de de desintegración de la educación y por tanto que no es ahora que esto lleva ya arrastrándose más y más planes de educación que han fracasado que se han reformado una y mil veces y que al final pues pues lo que han generado es dos generaciones ya que que de analfabetos estructurales en la práctica entonces claro querer superar esto pues es muy complicado por eso digo que España está en vanguardia en esto sí que somos los primeros los primeros de de la desintegración moral de una sociedad pues para quien quiera seguir indagando en este pensamiento que a mí me parece bastante interesante Ernesto Milán su blog Infocrisis y sus distintos libros antes he dicho mal Infocrisis es con K de Kilo y libros pues podemos citar Ocultismo y Política del siglo XX Estudios sobre la masonería etcétera etcétera o su última novela El corazón de Maciá que saldrá la semana que viene le quedo muy agradecido en Ernesto por haber estado aquí ha sido un auténtico placer escucharle dejo la descripción del blog en la descripción no hay más que pinchar lo recomiendo encarecidamente y volveremos pronto con más programas aquí en pura virtud hasta pronto hasta pronto